Que hay gente bonita, yo soy Marky, bienvenidos a un nuevo video, espero que el día de hoy se la estén pasando muy muy, pero que muy bien Y se la sigan pasando muchísimo mejor, el día de hoy estoy muy feliz porque estamos a punto de llegar a los 40, 40 mil Te imaginas si llegamos a los 40 mil, que no, todavía no llegamos a los 40 mil, pero pronto, espero que pronto, pero estamos llegando a los 4 mil Si eres nuevo por aquí, te pido que le des like y si es que te interesa todo esto, por favor quédate hasta el final del video Si es que te gusta, deja un like, un comentario, suscríbete si no lo estás, vamos a darle a este video, como ya lo vieron aparte del título del video Estaré reaccionando a Cádiz, que por lo que he visto y me acuerdo es que Cádiz pertenece a Andalucía con otras, con muchas otras provincias, ciudades, no sé bien cómo se llaman Cómo se especifican cada una, pero voy a estar reaccionando a Cádiz, si quieres que reaccione a otra parte de Andalucía, por favor ponlo en la caja de los comentarios También me pidieron muchísimo, en el video creo que fue los tronos, los tronos de, tronos de Málaga, no me acuerdo eh Sí, sí, fue a los tronos de Semana Santa de Málaga, que también se encuentra en Andalucía y no he reaccionado a Málaga De hecho creo que no he reaccionado nada más de cuando fue el de tronos de Andalucía y la pasión de Andalucía, que fueron videos espectaculares Váyanse a ver, búsquenlo en mi canalcito o lo voy a poner por aquí, pero videazos eh, videazos Pero vamos a estar retomando esta serie, estos videos, reaccionando a cosas españolas Como ya lo saben soy una persona que se quiere ir a vivir a España, si es posible, si es que me alcanza la vida Y si no, pues únicamente ir por ahí y encontrarme a todos y a cada uno de ustedes, saludarlos, un abrazo, darle un beso Eh, y visitar cada parte de España, que me parece muy interesante, me, desde hace mucho, mucho tiempo Realmente no tengo ni idea desde cuándo, pero tengo muchísimas ganas de ir a España eh Entonces, pues bueno, vamos para allá Bien, después de esta introducción súper larga que me pasé un poquito, pero es que estoy emocionado de grabar por fin después de tanto tiempo Una disculpa, pero vamos a este video que Luis lo hace Enrique, eh, sí, Enrique Alex Que reaccioné a este video, un video parecido de esta persona, de este canal Que fue cuando nevó en España, en Madrid, que ya sé que había nevado, solamente que no había nevado con tal magnitud No sé qué dije en el video, pero me hitieron a muerte también Me hitieron porque, eh, me dijeron, o creo que dije que neva y no nieva Y es que es nieva, pero es que claro, no estoy, discúlpenme, no estoy tan acostumbrado a la nieve Que ni siquiera, como se, o sea, como se utiliza ese, ese verbo Disculpenme, discúlpenme Pero vamos a darle este video, espero que les guste, espero que me guste a mí La ciudad más antigua de España, ojo, Cádiz, vamos a darle en 3, 2, 1, let's go Volvemos a Andalucía para conocer la provincia de Cádiz, donde no solo está la ciudad más antigua de España Sino algunos de los pueblos más bonitos del país Testigo en primera persona de toda la historia de la península ibérica Desde fenicios hasta romanos, árabes y cristianos Cádiz es hoy un punto turístico lleno de pueblos poco conocidos Antiguas murallas y templos y playas de ensueño La capital, la ciudad de Cádiz, se abre al océano Atlántico y fue tan importante para el Imperio Romano Que llegó a ser una de las más pobladas de todo el Imperio Y antes de llegar a Cádiz Ciudad, parada en un pequeño pueblo cuya vida empezó en la prehistoria Hemos empezado nuestra ruta por la provincia de Cádiz Visitando uno de los pueblos blancos que llaman Que es muy parecido al concepto de pueblos mágicos en México, de hecho Sí, de hecho tiene un rollito como parecido a Taxco, ¿no? Le llaman pueblo blanco, por lo que veis, es todo blanco Acá, si no lo sabían, en México se les llaman pueblitos mágicos A este tipo de, pues, de lugares Que son así como que de este tipo de construcciones Y caminitos muy delgaditos Básicamente así como está aquí Acá en México también hay, hay muchísimos lugares también Pero acá se le conocen como pueblitos mágicos Tengo que ser de turista en México con estos pueblitos mágicos Porque repito, me encanta este tipo de, como de construcciones Y tiene unas calles preciosas Encima todo el pueblo está en lo alto de una montaña El pueblo se llama Arcos de la Frontera Tenemos 24 horas aquí Y mañana 24 horas en Cádiz Así que vamos a correr todo lo que podamos Porque hay muchos Yo digo yo que para... Bueno, lo que pasa la... Arcos es la puerta de entrada a la ruta de los pueblos blancos Y no solo lo digo yo Tiene tanto encanto que está considerado uno de los pueblos más bonitos de España Ojo, ¿eh? Quiero ir Mira Oh, mira que vistas Pinturas rupestres en cuevas y restos prehistóricos Pero el trazado de las calles y la muralla se crearon en pleno esplendor de Arcos En el siglo XI bajo dominio musulmán En aquella época este pueblo era un pequeño reino Tras la división del Califato de Córdoba Hoy sobreviven un castillo de la época musulmana, un palacio gótico mudéjar y numerosos edificios religiosos del siglo XV Como os contaba, una de las cosas más bonitas que tiene este pueblo son las increíbles vistas Pero antes de seguir me he encontrado esto que dice Bésame en este arco Así que vamos a hacer lo propio Oh, que son pareja No sabía O sea, de hecho al principio del video les iba a preguntar O sea, iba a decir como un comentario de que eran como gays Homosexual Pero ya me di cuenta que sí Y necesito a alguien para darme un beso, bro Necesito llevarme a mi novia, a mi pareja Si es que tengo, si es que encuentro alguna vez Y así como por arte de magia Estamos en Cádiz, la ciudad más antigua de España Y una de las más antiguas de Europa Tiene restos de hace más de 3.100 años, si no me equivoco Es también un lugar muy importante para la historia de España Porque aquí es donde se firmó la primera constitución española En 1812 Y hay monumentos realmente por toda la ciudad para recordar este hito Es una ciudad que quienes no la conozcáis Se parece mucho, tanto el plano como la estructura, a Cartagena de Indias Es una ciudad amurallada, con vistas al mar Y aunque es pequeñita, hay un montón de cosas que ver Así que no vamos a perder tiempo Vamos Let's go En la historia contemporánea, Cádiz es un símbolo en España En 1812, en plena guerra de independencia española contra las tropas de Napoleón Aquí se redactaba y promulgaba la primera constitución de España Tras el periodo de esplendor como parte del Imperio Romano Cádiz se transformó lentamente en una ciudad amurallada Y en serios apuros económicos Siglos después de su declive, Cádiz recuperó su esplendor De sus puertos partió, entre otros, Cristóbal Colón Y el monopolio comercial que tuvo la ciudad con América Permitió que Cádiz se desarrollase hasta ser la ciudad que es hoy Quiero visitarla, eh Originalmente es un asentamiento fenicio Se llamaba Gádir Y de hecho todo esto era un grupo de islas que se llamaban las Islas Gadeiras Y luego en latín, cuando esto pasó a ser parte del Imperio Romano Se llamaba... Gades Y de hecho a la gente que vive en Cádiz se le llaman gaditanos Porque viene de Gádir y Gades A cierto punto durante el Imperio Romano Gades Pongan en la caja de los comentarios quiénes son... ¿Cómo dijo gadiriano? Son gaditanos porque viene de Gádir Gada... ¿Cómo? Gades Gades Y de hecho a la gente que vive en Cádiz se le llaman gaditanos Gaditanos ¿Quién de ustedes son gaditanos? Por favor pongan en la caja de los comentarios ¿Quién ha ido a Cádiz? ¿Quién me recomienda ir a Cádiz? Viene de Gádir y Gades A cierto punto durante el Imperio Romano Gades era tan importante Que fue a llegar a ser la segunda ciudad con mayor población de todo el Imperio Y se han encontrado también restos de la Vía Augusta que llega hasta Roma Muy curioso porque este sitio Allá a día de hoy no Pero durante mucho tiempo Hace 2.000, 3.000 años Esto era una isla Hoy ya está conectado a la península Pero vamos Que sigue siendo una ciudad de costa Que tiene una playa maravillosa A la que no vamos a tardar mucho en ir Porque aquí hace un calor de los que pegan Si algo llama la atención de esta ciudad Es la cantidad de parques, plazas y espacios abiertos Que tiene en tan poco espacio Particularmente este El Parque Genovese Es un nido de tranquilidad En el que refugiarse un poco del abrasador sol de Cádiz en verano ¿A cuántos quiero estar? Supongo que ahí están en muchísimos, ¿no? Mira qué rico Es que ver el mar así me gusta demasiado La ciudad de Cádiz tiene dos castillos Ahora mismo estamos en uno de ellos Aunque como veis estamos resguardados En una de las torretas de un guardián de seguridad Que entrañecito por aquí Está súper fresquito Estamos justo en la costa Con lo cual todo el vientecito del mar viene por aquí Este es el castillo de Santa Catalina Que data del siglo XVI Y de hecho durante el franquismo fue una cárcel Ha tenido bastantes usos Y el otro castillo es el de San Sebastián Fue originalmente un templo fenicio El de Crono Hoy en día se pueden visitar Obviamente Y me he dado cuenta que en España Hay muchísimos, muchísimos tipos O castillos Por favor pongan en el caje en los comentarios Si quieren que reaccione a Y conocer Obviamente que los quiero conocer A todos los castillos que hay en España Que seguramente hay muchísimos, muchísimos Pero yo creo que puedo encontrar un vídeo Donde encuentre O donde estén los más representativos O los más conocidos Estaría chido un vídeo así Me gustaría, me gustaría Visitar los dos Es un paseíto súper agradable en la costa Y en verano se hacen conciertos Y todo lo demás O sea que es muy divertido Esto es el castillo de Santa Catalina Ahí al otro lado El castillo de San Sebastián Y aquí La famosa playa de la Caleta Caleta La famosa playa de la Caleta Se ve muy bonito Se ve muy rico Ah, quiero ser ahí, ¿eh? Gran Teatro Falla Y llegamos a una de las señas De identidad más importantes de Cádiz Que es el Gran Teatro Falla Donde se celebra parte del famosísimo Carnaval de Cádiz De esto tú sabes mucho más Sí, los carnavales son una fiesta que realmente ocurre en la calle Pero además se preparan chirigotas, comparsas y otro tipo de música Y las agrupaciones compiten Que hace mucho viento Aquí mejor Y las agrupaciones compiten aquí en el teatro Entonces creo que son varios días y tal Y siempre hay un ganador Las chirigotas, para los que no sepáis lo que son Son como una especie de canto crítica Sí, siempre son en grupo Se puede criticar cualquier tipo de cosa La monarquía Eso me dijeron, eso me dijeron Me dijeron muchas personas por Instagram Que lo dejo abajo en la descripción Me dijeron muchas personas Que existen chirigotas En el carnaval Joder En el carnaval Que reaccioné que fue de Tenerife Y también existe uno en Gran Canaria Me dijeron Pero que en esos dos carnavales Por los videos que subí obviamente Me dijeron que había este tipo de bailes Cantos, críticas Como él lo dice Me gustaría verlos, eh Posiblemente haga una reacción a más videos así A la iglesia Muchas son muy sentidas Y muy emotivas Son muy características Y es verdad que hay algunas agrupaciones Que vienen desde otros puntos Sobre todo de Andalucía Pero es como una cosa muy de aquí de Cádiz Ok, pues eso no lo sabía Todos los paseos por Cádiz Suelen llevar a la catedral Un edificio parte barroco Parte neoclásico Que tardó 116 años en ser construido Basta Situada casi a orillas del mar Es visible desde prácticamente toda la ciudad Y si me preguntáis Para mí el atardecer es el momento más mágico Para pasear a su alrededor ¡Besos! ¡Besos! Qué buen atardecer Quiero vivir un atardecer Si nunca lo he visto en mi vida Quiero vivirlo Invítame a Cádiz también Invítame a España Incluso en una época rara como esta Cádiz es una ciudad bastante turística Así que sumado a la bajada de temperaturas Cuando cae el sol Los restaurantes de pescado y marisco Están siempre hasta arriba Sí, pues es casi obvio Pero en serio hace tanto calor como para no salir Ha de ser muchísimo, pero muchísimo entonces Igual que ocurre en otras ciudades de Andalucía Aquí cuando el sol se pone Llega la noche Se va el calor Y de repente la ciudad se despierta Ahora mismo estamos como unos 25-26 grados Que de repente es mucho más agradable que durante el día Aquí además en Cádiz Como tenemos el mar al lado Sopla un vientecito Que estamos súper encantados Es muy habitual Según me ha contado muchas veces Miguel Que él es de Andalucía Que los niños incluso estén jugando por la calle Hasta las altas horas de la mañana Bueno, de la madrugada Sobre todo porque es que durante el día Están durmiendo No se puede salir Porque hace muchísimo calor No tenéis que preocuparos demasiado Porque se os haga tarde para cenar Porque la vida aquí Empieza cuando ya no hay luz Hoy es decir Pues básicamente su vida La vida de la ciudad es de noche Pero 24, 25, 26 grados es de noche De hecho es bastante ¿What? A ver, seguramente aquí en México También haya regiones Estados, costas Que llegan a esa misma A esa misma temperatura Pero yo aquí en la ciudad Obviamente no estoy acostumbrado a eso Se me hace eso Se me hace bastante Las playas de la ciudad de Cádiz Son maravillosas Pero sobre todo los fines de semana Como hoy Pueden estar muy abarrotadas Si sois como nosotros Y os gustan las playas más privadas Pues las hay De hecho aquí en este lado Del castillo de San Sebastián Os podéis venir Y hay unas playitas Hechas como más bien de roca Y tal Que son súper agradables Además tienes la vista de la ciudad Que es muy chula desde aquí Y si te da miedo Meterte en el agua Con las piedras Y tal Hay unas piscinas naturales Por aquí De pequeñitas En las que refrescarte Y están súper bien La verdad es que este es uno de mis sitios favoritos De toda la ciudad Qué bonito Esta es una de esas ciudades Que siempre te deja con ganas de más Porque hay muchas formas de visitarla Ya sea por sus playas Su historia Sus parques O su gastronomía Esta pequeña ciudad Del sur de España Debería ser una parada obligatoria Si hacéis un recorrido por Andalucía A nosotros nos gustó tanto Que terminamos alargando un día nuestra estancia Pero si solo tenéis un fin de semana Os recomiendo pasar primero por un pueblo blanco Venir a conocer Cádiz Y acabar disfrutando del sol y de las olas Pues como decíamos al principio del vídeo Hay muchas cosas que verán Andalucía Y desde luego a mí por lo menos Me quedan un montón Vamos a volver muy pronto Nos vemos en el siguiente vídeo Quién sabe desde dónde Porque en esta situación ya nadie sabe Pero nos vemos en el próximo vídeo Chao, chao Es donde se celebra parte del famoso festival de Cádiz Carnaval de Cádiz Pues ahí los tienen Quiero ir Invítenme por favor Pues ahí lo tienen gente bonita Yo creo que fue una de las mejores ciudades Para comenzar a descubrir Andalucía Yo creo que es que me pareció muy muy bonita Y como lo dice aquí no sé si realmente sea verdad Por favor pónganlo en la caja de los comentarios Si es la ciudad más antigua de España Supongo que sí A ver No sé ¿Sabes? Tendría que investigar a fondo a fondo sobre esto O les podría creer en la caja de los comentarios Realmente me ayudaría demasiado Pero yo creo que fue un buen vídeo Para comenzar con este maratón Para así decirlo No sé cómo llamarlo De ciudades de Andalucía Me gusta mucho De hecho Desde la primera vez que supe Que era Andalucía Que era de la parte del sur Que era de las partes más calientes Con playas muy bonitas No sé me encantó cuando escuché eso Y aparte Como un pequeño resumen Tronos de la Semana Santa De Málaga Y la pasión de Andalucía Fue como un pequeño resumen De básicamente todo Andalucía Y me gustó Me encantó Quiero ver más Quiero conocerlo Ay Espero Espero vernos pronto Pronto por ahí Pues hasta aquí este vídeo Gente bonita Espero que les haya gustado A mí me ha encantado Espero un día estar por allá Y saludarlos a todo Comer Sentir el calor Los 24 grados centígrados En la noche Aunque quizá muera Pero seguro que me va a encantar morir ahí Espero que les haya gustado Dejen un like Un comentario Y suscríbete Si no lo estás Que es totalmente gratis Me voy Me despido Cuídense mucho Pórtense muy mal Y nos vemos muy pronto por acá Adiós Amén